pero en un vídeo tengo 655 y cuál con plátano divino para ganar y eso son muchas no sé si lo habrán visto en todo o no y luego con más de 200 tiempo alguno por ahí sí bueno las pongo y las hago bien y si no de diario vamos a ver y el creo que el 20 y tanto de mayo ante un mes o menos voy para recoger la que ha de coger los pocos para pagar la siguiente creo que sí sí porque no tenía que salir si ahora están ahí los materiales y todo vamos porque tu ratón lleva botones en el lado sí esos botones cuando yo juego en con construcción los botones del lado los utilizo para construir ajá cuando juego sin construcción los utilizo para cambiar de arma ya ya si quieres algún día todo esto te encuentras más cómodo bueno si es que me perdía con tanto botón bueno pues si lo tienes con el dedo gordo del ratón ese es fácil ya no no te he convencido no no si me compré el terratón para hacer eso pero al final no lo he hecho nunca bueno entonces tú cuando juegas con construcción no construye o alguna torre y eso sí si no si construye sí pero vamos poco ahí me pasa igual yo con todo lo que es así si 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 construyó más o menos con el que tengo yo en la construir con la Q es el de construir y con eso vamos a construir algo de rampas o eso más o menos tienes aquí un bolsete tirador toma a ver te falta un poco de esto ¿no? vale pues yo estoy ya cuando quieras le damos ¿a quién? a buscar a ver si aquí tengo pa bañarte en campo voy a ver bueno bueno disparos voy ya están estos cabrones se fueran y es llame un poco ¿dónde estás? va a activar bastante 15-10 no se llega mira aquí tienes si querés ¿cuál es la más favorita del juego? ¿cuál es? ¿cuál es la más favorita del juego? el escopeta bueno cuidado ¿cuál es la más favorita del juego? ¿cuál es la más favorita del juego? ¿cuál es la más? lo digo porque llevo esta coge este coge este el 6% de escudo y si no le vas a llevar que te falta un poquitín No, la escopeta me gusta es la... Esta es la frente, sí. Sí, pero vamos, soy malo con todo, es que no... Bueno, no... Observen, ¿cuántos muertos se les han dado aquí? Ahí tenemos a la izquierda un escudo. Le voy a bajar un poco el... Ahí están, ahí abajo. Sí. Vale, ¿me bajo, me bajo? Sí, ya me he bajado. Aquí están, aquí están. Buah, me han reventado. Voy a mí. Me voy. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buah, me han reventado mucho. Sí. No están por ahí. Sí. Pues... Para acá mejor, yo creo. Han abierto... Sí. Un globo. Sí, viene gente volando. Sí. Bueno, yo mañana trabajo, ¿eh? No sé tú si te toca trabajar o no. No sé si te toca trabajar o no. No. Hacemos puente, que el martes es el día de Castilla y León. El día de los comuneros. ¿El día de los comuneros? Sí. ¿Se celebra? El martes, el 23 de abril. Sí, pero ¿qué es lo que se celebra? El de los comuneros. Eh... Pues una derrota, exactamente. O sea que... Ni idea. Se sobrevegaron los comuneros. Y se descargaron. No sé si le hagan tola. Creo que hay tratamiento y los comuneros. Que tal de tratamiento. No sé. No sé. esta guerra hay un montón de luz por aquí pequeños vamos aquí vamos ya se le sale el mapa que sí que sale el que el chilo si en el mínimo para dices no si ahora sí antes más estamos un rato que no no hasta que no haya estos 10 no creo que lo arreglen ahora a mí sí ahora sí creo que sale a veces no es un error constante bueno quién viene regreso no No. ¿Nos tengo poemos o nos quedamos bien? Iba a ver si les veía a estos. Venga, pues voy contigo. Eh, acaban de revivir aquí detrás. Sí, pero estos son otros, eh. Sí, vamos a por ellos. ¿120? ¿Les ves o no? He pegado 120 a uno que se ha metido en este dato dentro. Han venido a morir ahí. Yo no lo veo. Y ahora se han ido por el fondo. Ah, lo veo hasta ahí. ¿Qué te estás tirando? ¿Hielo o agua, no? No, es agua. Pero me daba fuerte, eh. ¿Estás a vos? Sí. ¿Muerto? ¿Tienes escudo? Eh, tengo pequeño. Tíramelo. Espera a ver si no me da. Buah. ¿Dónde estás? Toma. Ahí, ahí. Eres. Pues tiene que ir a revivirlo, eh. Veremos a ver si no hay. ¿Tienes balas de franco? No Tengo pocas balas de todo Pues no sé dónde se ha metido ¿Lo ves? No Eh, no ha muerto, ¿no? El que has dejado cuatro botas, ¿no? Sí, sí ¿Que ha muerto? Acaban de reivir, míralo ¡Ah, que me caigo! Buah Voy a bajar a ver que haya de luz por aquí Ahí hay uno Espera, estoy abajo, Antonio Ah, no Chipsy buggy Ya veis, aquí hay esto más grande ¿A dónde? Ahí 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 va Encuentro algo de... Y aquí ahora nos podemos echar estos barriles para... ...la vida que te falte ¡Ven para acá, que nos da más truadiles! ¡Vale, buenísimo! ¡Vale, buenísimo! Voy a echar vivienda de ahí a ver si tiene algo de munición Vale, ¿Vale? ¿Lo ves? Están aquí Eh... Yo me metería en la casa, Antonio Y iría agachado Y a ver si les puedo molestar Vienen molando, vienen molando Agástate, agástate ...lo vele getirme, lo vele Van a echar hacia aquí, eh O no Uno... Uno echa para aquí, cerca hay que moverse otro ¿Quién es? ¿Muerto? ¿Dónde estaba? ¡Vámonos! Otros dos, otros dos por aquí Otros dos que vienen por aquí Los que han reherido son estos Estás todo solo ya, eh 4-3, eh O sea, hay una pared... Bueno, la pareja somos nosotros Ahora serán 3-3 Eh, uno por uno por uno, eh Sí, 3-3 Vale, ahí hay uno Y el otro no son Ah, el otro está aquí Ese es bot, ¿no? ¿Cómo se mueve así de raro, no? ¿O no? No, no, ese no es bot No Un poco raro se movía Y van dos Ah, lleva chipigui ese Lleva chipigui Ahí, ahí, ahora sí Ahí viene Ahí viene Mierda Mierda Joder Ya ha cubierto el cabrón Es ahí debajo Tírale una granada desde el impulso Te cuido que no te caes el verde ya, eh ¿Cómo corre, cabrón? Y toma Impresionante Documento Mañana no se trabaja y se acuesta con Victoria Eso Muy buenas, tío Muy buenas, tú ¿Me salgo sin construcción? ¿Es? ¿Me salgo sin construcción? Vamos a hacer una sin construcción a ver qué tal se nos da ¿Sí? Sí Venga, pues me salgo a la sala Vamos, volvemos a la sala Qué buena, tío, muy buena, eh Sí, sí Ocho muertos, creo que has hecho Un nuevo